...al gobierno de Alemania. Río Negro, lunes 29 de noviembre de 1993. Señor embajador de Alemania en Colombia. Señor embajador, con enorme sorpresa he recibido la noticia de la expulsión de Alemania de mi familia inocente. Pero mal me sorprende el trato recibido por ellos cuando se les tilda de mafiosos y narcotraficantes que por su condición de mujeres inocentes y menores de edad resulta absolutamente repugnante. Sé que el pueblo alemán no comparte semejante actuación como en su momento el pueblo de Chile en encuestas radiales tampoco compartió la actitud del gobierno de ese país. Se creía que después de la guerra Alemania siempre fue líder en la defensa de los derechos humanos pero su gobierno ya olvidó que Colombia y otros países de América Latina han sido paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se les trató con cariño y con respeto y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Gracias. Gracias. Gracias.